Parte 8. Ya sabemos cómo funciona el transmisor y el receptor, pues vamos a ver dos ejemplos de circuitos en los que se usan ambas partes, tanto el transmisor como el receptor, que suele ser, por otra parte, lo normal. Queremos hacer circuitos que transmitan y que reciben datos. El primero que vamos a hacer es el de toda la vida, el que se hace siempre, que es el de hacer un eco de todo lo que se envía, volverlo a recibir, pero esta vez ya haciéndolo con el transmisor y con el receptor, no con una línea física, sino de manera que podamos leer la información que esté ahí. El circuito es muy sencillo. Aquí tenemos nuestro receptor por la línea serie, por RX, me entran los bits en serie. Se recibe el dato y ese dato, por un lado, lo sacamos directamente en los LEDs para comprobar que se ha recibido un dato y además lo llevamos directamente hasta el transmisor para devolvérselo al PC. Cuando se recibe ese dato, además de venir por aquí el dato, se recibe el TIC de recepción, que lo usamos como siempre para emitir un pitido y hacer un flash por el LED, pero este mismo TIC de recepción es el que enviamos como TIC de transmisión, de manera que el mismo dato que llega con este TIC viaja por aquí y se vuelve a transmitir. Y este sería el circuito para hacer el eco. El escenario es este, tenemos el LED de flasheo, este es un interruptor que usaremos en el siguiente circuito y un zumbador que me pita cuando hemos recibido el dato. Lo voy a poner en el primer plano. Aquí tenemos el circuito, lo sintetizamos y ahora desde el script communicator, si nosotros ahora enviamos una A, me voy a conectar, perdonad, conectamos, enviamos por ejemplo una A, aparece aquí en los LEDs y fijaros que aquí como lo tenía activado del último vídeo, esta A que tiene este color rojizo es la A que yo he tecleado y esta A negra es la A que se ha recibido. De esta forma nosotros podemos comprobar que efectivamente me está haciendo eco de todo lo que yo envío. También puedo enviarlo desde aquí, si yo pongo por ejemplo hola y lo envío, pues aquí me pone en rojo lo que yo he enviado y esto es lo que se está recibiendo. Esta opción de ver lo que tú escribes, ya os he comentado antes que para usarlo como un terminal, pues si esto lo deshabilitas, lo que ocurre es que al escribir, pues solo vemos lo que se recibe. Esto negro es lo que se está recibiendo, no lo que estoy yo escribiendo. Bueno, como segundo ejemplo, también muy sencillo, vamos a hacer un ejemplo de un pequeño cifrador. Un cifrador, bueno, no llega en la categoría de cifrador, es simplemente un ejemplo de cómo podemos manipular los datos para luego enviarlos. Aquí tenemos el mismo esquema, tenemos el receptor, el dato que llega, por un lado lo transmitimos tal cual, llega aquí a este multiplexor, pero por otro lado el mismo dato, descolocamos sus bits de menor peso. Los bits de mayor peso, los 4 bits de mayor peso los dejamos iguales, los bits de menor peso pues cambiamos el bit 3 con el 2 y el bit 1 con el 0, es decir, descolocamos los bits. Y pues es una especie de un pequeño cifrado y esto llega aquí. Y mediante un switch seleccionamos si queremos enviar el carácter cifrado o el carácter tal cual, en natural. Entonces esto lo vamos a sintetizar. Vamos a abrir el script communicator. Entonces por defecto tengo aquí puesto un 0, con lo cual, pues me va a hacer eco normal. Hola, ¿cómo estás? O si yo envío aquí directamente este hola, pues me pone aquí este hola. Pero si ahora le doy aquí a activar el cifrado, pues yo me pongo ahora a escribir y lo mismo, digo hola, ¿cómo estás? Y me salen caracteres que son distintos. Te pones a escribir y parece que no se entiende lo que es. Por ejemplo, voy a borrar. Si ahora en el modo de cifrado le metemos hola, pues vemos que cifrado con los bits cambiados es doll. Pero esto funciona también a la inversa porque hemos usado un cifrado en el que si lo ciframos dos veces, volvemos al estado original. Entonces si nosotros ahora metemos aquí doll, pues lo que vamos a obtener es el mensaje original, el hola. Así que este pequeño cifrador muy cutre nos sirve tanto como cifrador y como descifrador. Pero es un ejemplo para que veáis como los datos según llegan, se cifran y se vuelven a enviar. Basándonos en un esquema pues muy parecido a este del transmisor y el receptor serie. Y ya veis que al final pues combinarlos es muy sencillo. El receptor funciona exactamente igual que los pulsadores y la consola. Es decir, aquí se me recibe el dato con su tick de que ha llegado un dato y el transmisor funciona como un registro en el que tú le metes un dato y le metes un tick para que se capture ese dato y se envíe. Y de esta manera pues así es como lo podemos integrar en todos nuestros circuitos. Bueno, pues ya con todo esto podemos empezar a hacer aplicaciones. Ya para finalizar este tutorial pues vamos a hacer tres aplicaciones que os las voy a poner en vídeos diferentes de distintas cosas interesantes que podemos hacer con el puerto serie.